Música Amigas y amigos de Trasdambalinas, en esta ocasión vamos a platicar con un equipo realmente importante para que todos aquellos que han visitado el Teatro de la Paz, a visitar espectáculos, a disfrutar de la danza, del teatro, de la música ellos son realmente los culpables de que todo esto salga perfectamente y por ello es que vamos a platicar con esa parte del Teatro de la Paz, la parte más fundamental, los técnicos y para ello me encuentro con este equipo realmente experimentado en toda la extensión de la palabra ¿Qué hace el tramoyista? Porque el público de repente llega y se sienta en la butaca y ya vio todo exactamente para iniciar ¿Qué hace un tramoyista? Depende de la obra, el tramoyista es una palabra que se usa porque lo hacemos todo en tramos en este espacio que tenemos aquí todo es en tramos, nada más que ahorita ya se le cambió al nombre a técnico especializado pero en sí seguimos siendo tramoyistas y mi función es levantar escenografías, poner telones, hacer que el espacio se vea bien para una obra de teatro, danza y viceversa primero la tramoya, la iluminación, el audio, ¿cuál es el orden que suele ocurrir cuando va a presentar un espectáculo? No hay orden, no hay orden, es conforme se te va presentando, vas sacando la chamba aquí no hay una parte fundamental del teatro, yo creo que todo el escenario es el corazón del teatro todos somos parte fundamental, parte fundamental del teatro y al momento nos conjuntamos todos somos cuatro técnicos y son dos personas que nos apoyan y los cuatro más las dos personas que nos apoyan cubrimos todas las áreas finalmente, ¿hacia dónde va esta profesión, esta vocación de pasar tantas horas? a lo mejor la familia se descuida, háblalo de esta parte finalmente el teatro, al momento que entres a trabajar aquí al teatro, te estás casando con él es tu segundo matrimonio, es la segunda de tu casa aquí pasamos creo que la mayor parte de nuestra vida si desgraciadamente llegas a la casa y de pronto te dicen tus hijos ay mamá, hay un extraño aquí en la casa porque aquí es donde pasas la mayor parte del tiempo a dónde vamos a dar siempre lo mejor de nosotros amigos y amigas, continuamos aquí en Tras Bambalinas